Hola amigos, soy Darkovitz y en este vídeo vamos a observar cómo ha evolucionado este experimento biológico. Muy bien. En vídeos anteriores, esta pequeña trocito de goma espuma había estado sumergido en aceite, agua y en otros componentes. Observamos que el biodomo se ha oxidado un poquito por arriba, por lo cual tendré que recubrirlo con plástico o silicona para evitar que se siga oxidando la tapa del bote. Ya que si se rompe, el pequeño microclima o ecosistema que está dentro podría alterarse y eso no nos interesa. Ahora, vamos a observar cómo ha ido evolucionando. Como habéis podido observar, vamos a ponerlo en un sitio donde haya luz y se pueda ver adecuadamente. Obviamente, miramos que la mitad de la goma espuma está impregnada del agua y el aceite. Y los alrededores se ha ido formando como una especie de... parece como una alga, u hongo. Algo extraño y muy interesante. Y la mitad de la goma espuma se ha impregnado... está muy impregnada con este... con el líquido. Y se está empezando a formar algo muy interesante. Aquí encontramos... esta especie de tela que se ha formado. No sé si será un microorganismo o una especie de alga. Pero está creciendo, que es lo importante. Está creciendo. Aquí se puede observar. Aquí se puede observar cómo se ha ido desarrollando. Y en la goma espuma se ha ido... se está formando... otros microorganismos. Bien. Continuaremos con el experimento más adelante. Vamos a ver cómo irá evolucionando a lo largo del tiempo. Mientras tanto, lo vamos a poner en esta... Aquí, en esta misma posición que han estado en otros vídeos. ¡Hasta otro vídeo!